¿Qué tal amigo? Buenas tardes, estamos en otro episodio más de Ruteando.com Lo prometido es deuda, como lo veníamos anunciando El día de hoy estamos con nuestro amigo Ángel Copertino Director, productor y administrador general de la página Stuart Cooper Página encargada de impulsar el turismo y un blog personal Bienvenido Ángel Muchas gracias por la invitación Rudy Popular Rodizor Y también a los amigos de Ruteando.com por esta grata invitación Cuéntanos Ángel, ¿cómo nace la idea de crear esta página? ¿A dónde apunta la página? Háblanos un poco más de los fines de la página Bueno, como toda página siempre debe contar algún auspiciador El día de hoy nos está auspiciando a los amigos de Ruteando Síguenos hablando un poco Ángel de la página ¿Qué proyectos? Tengo entendido que tú eres de Barranca ¿Hay planes para la página? O solamente empiezas a abarcar Barranca y alrededores Acá tenemos un pequeño obsequio de la gente de Ruteando.com De los amigos para ti, sabes que esta es tu casa Gracias Cuando quieras Hasta otra ocasión, hasta luego Hasta pronto La página se ha creado justamente para poder impulsar un poco el turismo de acá De la zona de Barranca, sus distritos y alrededores Corte, corte, corte Aquí te ha saltado la pregunta No te digo que tienes que tener tu apuntador Ya Pero está en tu boca Háblanos de la página Correcto Ese es uno El otro ¿Por qué te lleva a crear la página? Pero tienes que escuchar mi respuesta Pues Corte, corte Energizante para que nos ayude en nuestro día a día Nos dé energías Y para seguir avanzando Para cualquier información comunista Cose a cualquier distribuidor independiente de tu zona Y para dar a conocer que Barranca también tiene lo suyo Tiene también sus lugares turísticos Así que bienvenidos a conocer al Perú Y a todo el mundo Para finalizar algo que tendrías que decirle a los chicos Nuestra ventana es tu ventana Pero sabemos que podemos Y que podemos Tenemos la esperanza de poder Eh Eh Energía Nos va a dar esa fuerza de seguir avanzando Para cualquier información comuníquese con uno de los representantes Nada más Algo sencilla y fácil Para cualquier información comuníquese con un distribuidor Con el apoyo de todos Vamos a reactivar esta gran Este gran punto de No está Este gran Esta 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 ¡Suscríbete al canal!